Música Ok, volvemos, ya estamos en el fondo Vamos a darle movimiento leve Vamos a darle hacia arriba, otra vez Ahí estamos, ahí estamos, ahora sí Ahora sí Quiero movimientos con calma Vamos en la pelea con calma Observen como yo trabajo la vara Siempre de mitad hacia abajo Una vez él busque la pelea fuerte Ya lo que hacemos es Observen como yo la trabajo Ahí me está dando brega que enrolla Mientras él me debería enrollar Vamos, subimos A ver Ahí está dando una pelea Observen, ahí me dio Ahí subió Ahí está peleando otra vez Una buena pelea Calma Una vez él pida peleas Te la dan Veo, vemos color Vemos color Vemos color Vemos color Vemos color Color lindo, lindo Está peleando Otra vez Y aquí Obtenemos nuestros primeros resultados Bienvenido a acomodarme bastante bien Para entonces poder abordar Ya está envicherado Cuando hemos envicherado Procedemos A poner las cosas con calma Hay que tener mucho cuidado Con lo que son los anzuelos Ya que pues obviamente estos anzuelos Mientras el pez se mueve Puede Puede engancharse en sus manos Que yo utilizo En estos Pues obviamente Tengo Un disc hooker Para entonces proceder A quitarle el anzuelo Voy a utilizar el disc hooker Ok Ya le quitamos el anzuelo Ya estamos fuera de peligro Otra cosa que utilizo Para controlar el pescado Ya está abordado Sacamos Nuestro Jig Fuera de peligro También Fuera de que se enrede en sus pies O que de momento El pez le dé con aletear Le dé un golpe Allí Y se le enrede en sus pies Solo que sacamos todo Tenemos todo controlado Y en este caso Voy a proceder A usar el spike Que viene en el kit De Ikejime De Jig Pro Fishing Voy a proceder El spike Para neutralizar Ya está adentro Voy a proceder Ahí ve Ahí Lo que estamos haciendo Es controlando Sus nervios Para que no se siga moviendo Se ve un poquito Medio cruel Pero Pero es la forma Que se le hace Observen ya Como el está Ya se tranquiliza Bastante Ya no se mueve Entonces También está La otra parte Para lo del Ikejime Trae un Verdad Un cuchillo Le vamos a hacerle una Una grietita aquí En el área De las agallas Para que bote Y luego voy a Picarle aquí Un poquito En el rabo Ahora entonces Al final Introducirle Es algo rápido Básico Esto tiene Esto se toma Un poquito De tiempo Verdad Para hacerlo De la forma Más profesional Posible Obviamente Estoy solo Aquí Lo que voy a hacer Es que Voy a picar aquí Parte del rabo Le voy a introducir El cable En la espina dorsal Hacia arriba Y observen Como se mueve Todavía Porque Con este spike Le estoy ¿Ves? Matando los nervios Están adentro Con este proceso Obviamente La carne del atún La carne de los pescados Son mucho Se pone mucho más Verdad Más linda Más blanca No le entran Las toxinas A la carne Y obviamente Tiene mayor calidad De carne En su De la mejor calidad De la carne En el pesto Ya el está Completamente Lo tiramos ahora En lo que es La nevera Con hielo Básicamente Nos falta un proceso Queremos Meterlo en agua Pero No tenemos ese cubo Porque Donde estamos El espacio Es limitado Pero es algo Bien sencillo Algo bien básico Ya tenemos la comida Voy a darle una limpiecita Por aquí Rápido Y ahora sí Seguimos pescando Que ceraba Que tengo yo Aquí ahora Tiene mayor calidad 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No veo color. No se ve 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 color. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un monstruo de sierra gigante. Oh, Dios santo. Vamos a controlarla. Es un monstruo. Oh, Dios mío. Un monstruo. Oh, clase de pelea. Tengo un monstruo de sierra aquí. Lo que estoy haciendo es que lo estoy tratando de controlar porque tiene el jig pegado. Es súper grande. Quiero primero neutralizarla, pero tampoco le quiero quitar al bichero. Pues porque obviamente todavía está bien viva. Voy a entonces a meterle el spike en el cráneo. Observen esto. Miren ese hookset. Aparata. Miren esto. Un hookset perfecto, el cual me ayudó a que no cortara líneas, la pelea fuera limpia. Pensé que era un atún o un petito, pero no. Resiste hacer que es una sierra bastante buena. Vamos ahora a ponerla por ahí para quitarle los anzuelos y seguir pescando.